Mi nombre es Chabeles, es Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, vamos al lío En este caso estamos en la pita de chalet como estáis viendo Y me apetecía coger un back Es porque es que siempre estoy jugando a los mismos operadores Les he dicho, vamos a coger esto un poquito Puta madre, wey, estaba escuchando aquí algo, eh Mamma mía, que buena tú Vale, está en la tercera planta Mamma mía, madre del señor Puta madre, wey Aquí empezaremos a abrir todo, ¿vale? Creo que hay alguien aquí, un segundillo Voy a arrepiar a desabajar todo esto Aseguradme, lo han dicho No sé, que estabas aquí, perra Mira, la posi buena Segundito Estamos liando, tío Si ya hemos tomado todo el punto, prácticamente En infos Esto con mi derecha uno Estaba aquí el otro F*** Tío Oh Es 1 HP, 1 HP Qué pena, le ha quedado una de vida, tú A ver, tránsito Le podría haber roto Oh, qué pena Como no lo he dicho Lo hago aquí en edición Le podría haber roto tanto la pared Puede haber roto la mira Podría haberle roto desde abajo Pero Happens Amigos, a partir de ahora Cuando esté grabando y tal Saco a la perra del cuarto O que se tranquilice Porque me altera mucho Es una persona que tiene que estar Con silencio El ruido Porque sí Me afecta Así que Lo he dicho Si no, no tomo buenas decisiones Vamos, guys Buen espío, ¿qué? Gente, madre de señores Me está poniendo muy nervioso la perra, la verdad Está muy alterada No se le pasa Está Quiere jugar, la verdad Entiendo Pero es que No es momento, cariño No es momento O sea, pues ha tirado un cable Que tenía por ahí Lo ha quitado No sé qué cable ha quitado La verdad Pero bueno, gente Igualmente ha sido buena Buena rondita, ¿eh? Vale, vamos a seguir Con Backy Backy No se ve que tenía esa mira Y pesta, la verdad Ni para eso He ido a romper Justamente O eso creo, ¿vale? Tampoco soy yo mucho De jugar con Backy Entonces ahora mismo No recuerdo Si soy totalmente sincero Donde roto Donde roto Exactamente Donde se suele plantar En default ¿Vale? La otra bomba Entra a romper Detrás de la bomba Por si se esconde Alguna palita de igual Así la liamos También te digo, ¿eh? Sé que todo da uno De vida, tú Lo peor que Vale, están aquí A ver, aquí Backy La verdad es que viene Bastante bien, ¿eh? Viene muy, muy bien aquí Aunque vendría mucho mejor Sledge Si es de verdad Pero bueno Vale, el último es Valkia Pobrecito Lorix Y luego ¿A quién ha sido? A la... ¿Dónde está? No, a ver A la cabina Digo, he escuchado algo Y lo peor Que no sé si ha sido Dentro del juego O ha sido aquí en casa ¿Sabes? He escuchado algo Y ya digo ¿Qué pasa aquí? Vale, ahora sí que se no tiene cabina Vamos a ir para atrás Aquí está Va a ser por aquí Uf, me huele Me huele mucho Me huele mucho a caca Me huele mucho a caca Pero bastante demás Sí, te digo Gaya, ¿qué has hecho para ahí? Uf, como apesta, ¿no? Como apesta Nada más que la parió Es que estoy solo en casa Estoy con ella Y digo, va Me apetecía grabar y tal Digo, venga Vamos a hacer un poquito de esto Vamos a ir para arriba, ¿vale, gente? Vamos a ir para arriba Vamos a ir para la biblioteca Me ha roto No Vamos a empezar desde aquí arriba Limpiando, ¿vale? Acabo de escuchar a una persona Con gran impacto Compriendo algo Vamos a tomar por saco Vale Vamos a ir desde la biblioteca Y hacia abajo, ¿vale? Vamos a romper esa mira fácilmente Vamos a quedar aquí otro A ver si nos pueden dar info ellos Tío, están muriendo muy fácilmente No voy a romper de momento la cámara, ¿vale? Tomo un segundo y yo Voy a romper justamente la mira Lo veo, gente Me estaba quedando sin alfombrilla, tú Así que ya puedo romper aquí cositas Aquí esto Buenísima Le he picado también a la pobre Vamos a ir Llegan cerrado todo eso, tú, eh Como cierran esto Pero, pero ¿Qué partida es esta? ¿Qué riego estamos jugando? ¿O están trolleando? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Me ha sacado de ir uno Y encima es de nuestro equipo Pues estupendo No me lo voy a creer Otra vez se está meando Se ha meado acilitamente La gente hace 15 minutos Literal, hace 15 minutos Se ha meado Y otra vez se está meando Está en protesta Está de huelga Amiga Gaia Deja de hacer eso, hombre Me hacía tener que guiñar por ahí Pero 100% Mira, es que le voy a pegar un guantazo Tú lo metes aquí Deja de llegar los cables, hombre Venga A ver aquí Venga, aquí Venga Eh, ahí quietita Es que te lo digo No se está quieta, eh Bueno, venga Vamos bastante bien 2 de 2 de momento En ataque ganadas Eso me gusta bastante Me gusta bastante A mí me tiene una cosa Las defensas que hacen, tío No tienen ningún puto sentido, esa Esto aquí sin reforzar Creo que estaba Y luego esto aquí todo reforzado Digo ¿Dónde cojones verán esas cosas De absurdeces, tío? Totalmente O sea, no tiene sentido Pero bueno Yo Positividad, cada vez Positividad Vale, second floor Están arriba de ahí igualmente Vale Pero no he reforzado nada Fuck Vale Pues Mismo sitio, eh La verdad es que me Bueno He empezado cogiendo a back Vamos a seguir cogiendo Vamos a entrar En este caso Desde aquí Y directamente Rompemos todo lo que paramos Esa trampilla No la voy a reforzar Perdón, no la voy a romper Porque no me interesa Porque me puedan rotar Mientras yo estoy En otro ataque Vamos a suponer Están atacando de momento No Vale Pues no Mira, mira Gente, os podéis decir Que donde yo estaba Atacando antes Donde yo pensaba Que estaba Destruyendo No es Lo peor Hice un vídeo hace poco Justamente de Haciendo una apertura Ahí Pero bueno Me quedaba aquí Aquí fuera Tengo que romper aquí No hay persona de verdad Madre mía Debería haber muerto El que me dispara a mí Vamos a romper ahora Justamente en la rotación ¿Vale? Ok, por cierto No han everto rotación Tampoco Esta gente Tiene unas cosas Muy de manolo No han everto rotación Tampoco Pues vale Estupendo, amigo Estupendo Oh, qué pena Le he enchufado Tiene que haber paro Echado, gente ¿Por qué? Porque el tío Al que Al que quedaba conmigo Estaba ya en Jure Ay, Dios santo Bueno Dos de tres Nada Te digo El equipo No está haciendo Absolutamente nada Pero bueno Mira De allá Te vas hasta aquí Ahora está mordiendo la silla Tío Le ve Tiene que llevar para allá Gente Le ve Llevarlo para allá Dame un segundillo Nada, gente Perdónenme Llego un poco tarde Vale El otro por lo menos Refuso a mí Vale Ay, Dios santo Hermoso, tío Me voy a quedar con el cómpi Vale En el momento que él baitee O que él pegue Voy yo Lo ha manzado el cuchillo Lo ha matado Alguien Estaba pegado Estaba aquí Está cerca Vámonos Vámonos Muy buena Lo ha hecho muy bien El compi Muy buena La verdad es que Tengo que destrozarla La llana Con las ganadas Tío Eso me hagan Impacto por cojones Se ha ido fuera Muy buena No falla, amigos No falla Me ha visto arriba Voy abajo No falla, tío No falla Muy buena Muy buena ronda Han sido Joder, nos hemos hecho Cuatro kills Creo, ¿no? Entre el compillo Él ha matado uno Al cuchillo Luego me he cargado Al sledge Creo que ha sido Luego me he cargado A la llana Y esta Tres, cuatro Y alguien más Ha matado por allá Eh, pues te digo Muy buena ha sido, eh Muy, muy buena La verdad, muy buena Grande, amigos Por esto, gente Ya sabéis que Esta es una cuenta Con la que Bueno, que estoy grabando Para, pues eso Ahí me pongo a grabar Muy de vez en cuando Y como no juego mucho Parece ser que el MMI He rebajado bastante ¿Vale? Así que, bueno Pues voy a saber un poco de todo Desde gente que sabe jugar Es muy buena Están diamante Otra que literalmente es A saber que es, la verdad Pero bueno En la vida, supongo Perdón A la perra la he dejado allí Encerrada Bueno, más bien Me he encerrado yo La verdad Y ya, ya veréis Me ha puesto la casa de mi Me ha puesto todo Perdido, perdido, perdido Pero bueno Vaya alambres No pasa nada No pasa nada Vamos a Vamos No pasa nada, amigos No pasa nada No pasa absolutamente nada Vea, gente Antes lo que he hecho Ha sido querer romper aquí ¿Qué ha pasado? Que el de primeros he roto aquí Eh... En fin ¿He estado aquí? No Vale ¿Qué es lo que hago? Lo primero Habría que reforzar ¿No? Hemos reforzado el compi Yo O yo no he reforzado nada No No quiero gastar Todas las ganadas Tío Te van a reforzar Ah, el Draco Sí, perdón De verdad Hay que refuerzar Aquí He puesto Sí, aquí también he puesto Vaya Funky El grupo he tomado por saco Pues estoy por caer en punto Amaro inside Inside, inside Is on B Vamos Está el Amaro dentro Amaro inside Qué puta locura, tío Qué puta locura Mira esto Justo, eh, gente Justo, tío Justo Cuando me salió a piquearle, tío Vaya también de mierda Después que nadie habla Iba a decírselo ahora Que si alguien tenía micro Hey, guys Any house microphone? He dicho Eh, tío Si alguien tiene micrófono Nada, vos espérate Nos está pegando unas rondas Tan estúpidamente absurdas Y fáciles Para ello No tiene ningún sentido O sea, ahora Digo la info La Valkyria se pone mirando para mí Cuando está en plan Tío, que está en vez No te estoy diciendo Que está en tal sitio Venga, va No hay problema Eh Amigos Este case Concluirlo ya La verdad Voy a empezar a recoger Toda la casa Que tiene que estar Madre mía He visto nada más Que un cachillo Digo, chicos Voy a darle ya Venga No tiene nadie micrófono Si comparece O no le da la gana de hablar También te digo O puede ser que tenga El micrófono bajo Que puede ser Luego me miraré entonces Que lo dije en una de las anteriores partidas Pero no No solucioné nada Iniciéndola Esa tía va a volver a hacer la misma Vale, la Maru Gracias Lo que no se moviendo Hace dónde va a ir Hace dónde va a meterse ¿Crees que se va a meter al mismo sitio? Y lo peor, gente Qué mala suerte O sea, digo, vale Digo, estoy aquí holdeando Por si está Y de repente escucho Y cuando voy a disparar Me pega un escopetazo La tía me tira de una al suelo, tío Nada, nadie sigue enfrentada, tío Tiene que ser por problema El micro, gente 100% Vamos a ver si que pasa Si Cascan me apoya Encima de Caja se pira Capcom Y vean yo Chugáis, ok Chugáis Si tuviera la puta mierda de la ganada No tengo más Para tirar allí ¿Quién ha muerto? La Frost Ah, no, la Frost ha matado aquí No, no, al revés Se la amara Tío Aila, por favor One more, one more Behind you Nice Mamma mía Todavía sigue esta poca aquí tirada La ha hecho muy bien, eh La Aila, tú Muy buena Qué grande Joder, gente Estoy centrado en otras cosas, gente Estoy pensando ahora mismo en qué está haciendo la perra Estoy, en fin Eh... Cositas, la verdad Estoy que se está portando súper mal ahora No sé por qué Pero además justo ahora O sea, se lleva como súper bien Todo este tiempo que lleva con nosotros Caso un mes Y de repente Más por qué Primera Madre mía, gente Vamos allá Madre mía, no había que sufrir a veces Pero bueno, igualmente está bien Buena parte A ver si vamos ya subiendo de rango porque va a la tela Aunque no sé si vamos a ir subiendo de rango y esto va a ir mejorando Yo creo que no, porque va por el MMR Así que, a saber, en fin Un placer en un siguiente vídeo que me hace mejor ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo, ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes, mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal, y por el otro lado No te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo